Ella pasa por el bloque de un piripiropi Ay, esa onda que disco y hue puta tengo yo pegado, vale Ay, piripiropi, che Ay, de papayita Los encontramos, cole, velos allá donde están Sí, sí Ese es el carrito del golero, los pillamos En la juega, Vicente del Bosque ¿Y tú, gordo? Huele a pura cagar de caballo Cállate Vamos a pillar al golero Pagó, cole, pagó Allá está, velos, ve Ay, vamos a cascarlo, vamos a cascarlo ¡Quémenlo! ¡Quémenlo! Ahí está el golero, ahí está el golero Bueno, ¿cómo que nos enhuesamos? O yo no sé, ese mano está ahí Pero él debe estar por aquí cerquita ya Al golero hay que pillarlo Hay que matarlo a latigazo Y al que está con él, el blanquito, también hay que cascarlo por sapo Si la pillaron Verga Bueno, veo una mundad Bueno, veo una cagada, ¿eh, che? ¿Ah? Oiga, jefe, ¿y entonces? Cogela suave, que tengo que arreglar la máscara, que no veo una cagada Ay, pues, puta, dañé esta vaina, vale ¡Che! ¿Quién hizo esta cule máscara, Hopo, vale? La mujer de Alfredo Entonces hubieran hecho esa mierda ustedes Cógela con su avena y su pitillo, Alfred Nadie está renegando nada Claro que sí, jefe Él nos cobró 20 pesos por cabeza para estas cules de máscara, Hopo Mejor las hubiera hecho yo Ay, yo no veo una cagada Pues yo tampoco veo nada Si le hubiera hecho los huequitos más grandes A este saco de papa, porque todavía huele a papa Pudiéramos ver mejor, pero todo se me pega la cara Sí, sí, así, así es Ay, la cagué Rompí la máscara, ¿eh? Nadie tiene una media velada por ahí Aquí lo que hay es un buster, viejo mío ¿Se lo quieres poner, qué? ¿Pero estás sudado, qué? Así tenemos que usar la máscara con los caballos Ah, pues, pues, claro Entonces, ¿para qué traímos la máscara si no las vamos a poner? Yo ahora me voy a poner esta cagada porque no veo un culo Además, estoy todo ensopado Cule vaina mala Pues vaya a cagar toditos La mujer mía se mató toda la noche Toda la noche haciendo todo este poke máscara Para todo este poco acabarropa Y ustedes solo saben criticar Hablar bondad Hablar cagada Yo la despego de aquí Porque ya, ya me aburrí de ustedes No jodas Y la próxima vez no voy a hacer una cagada Ey, 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 ey Pero, joda Pero sí vieron, sí vieron Vamos a concentrarnos Tenemos que matar al golero Hay que estar en la juega Ay, pero ven acá, ven acá Entonces, ¿vamos a utilizar la máscara, sí o no? Bueno Se la voy a tirar plena Bueno, voy a hablar por todos Lo que pasa es que estas máscaras son hopos Son cules de máscara hopos No estamos viendo nada Yo opino Que, que para la próxima vez Utilizamos una máscara buena Puede ser de gorila O, o, o O de, o de scary movie De scary movie Pero esta vez No nos pongamos la máscara Para poder verla Oh, sí, sí, sí Ey, no, no No se las quiten ¿Para qué? Ey, compadre Pero si nadie puede ver ¿Y? Que nos vamos a mierda Si no vemos Que monta pa' ti, Vale Somos una banda Tenemos que ponernos máscaras Aquí, todos Lo que importa aquí Es que el caballo vea ¿Para qué tenemos que ver nosotros? Jefe Jefe, nos ve una cagada Ahí, ahí está Píllalo Debajo de la carroza Y también pilla al blanquito ¡Al blanquito! Joder, esa y orindela Aquí no están ¡Eche! Uy, zona, no las aplicaron ¡No las aplicaron! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Herdad! Oh, a culetiro la monta Jejeje Oh, a culet de cagado Mira como A culet de cagado Ah, pues que no habían encontrado El papayita Tiene huevo ¡Oh, lo pillaron! ¡Vamos! ¡Vamos! Jefe Pégaselo tú ¡Chao, Ian! ¡Yantas! Que le pongan la pijama de palo La pijama de palo Sí En la vida no puedes parar De reír y disfrutar Quien lo vive y lo goza Dobla jequillero te va a gustar Y yo lo recomiendo un rato Mira todos los videos de paso Humor a lo garantizado Prende tu dispositivo ya Hola jequillero Somos los mejores Quítense el sombrero Que vamos sin freno Llevamos humor a todos sus hogares Pa' que te lo vacile hasta el carnaval Busca nuestro canal en YouTube Pa' que nos veas y mejores tu salud La vida es bella Depende de tu actitud Te vamos a sacar risaje en multitud Así que ven, ven, ven Activa la campana Y mira nuestros videos Todas las semanas Doblajes, parodias y chistes Actuados Llegate pa' acá Si tú estás estresado Ah